Hola Youtube, en esta ocasión vengo con este smoothie, este concretamente hoy es de manzana y kiwi y con el toque del fruto seco que he puesto que son los piñones y los dátiles que le dan la dulzor seguimos con este reto de en estos meses calurosos poder desayunar una bebida tan nutritiva, refrescante y así consumimos un montón de frutas seguidamente como siempre os dejaré las secuencias de como los he hecho los ingredientes que voy a utilizar son una manzana, dos kiwis, un vaso de leche de avena, hielo entre 4 y 5 cubitos dependiendo de gusto 10 gramos de piñones y 5 dátiles primeramente pongo el hielo, la manzana, el kiwis, los piñones, los dátiles y la leche de avena voy a servir voy a poner un poco de cacao en polvo pues este es el resultado de estos smoothies han quedado riquísimos es la mejor forma de empezar el día desayunando algo hidratante como es y nutritivo como es tomar estos batidos de esta forma tomamos muchísimas frutas a la vez que quedan muy ricos al paladar agradeceros como siempre los minutos que me habéis dedicado y hasta la próxima